La vida con Atlas no era igual que con los marines, pero no me quejaba. Con vidas pendientes de un hilo, Atlas actuó rápidamente para rescatar a los rehenes. Joder, Kideon no sabía que fuera una estrella de cine. Tranquilidad, ya sé que algunos de ustedes, paletos de pueblo, nunca habían visto una dentadura completa, pero no se dejen llevar. Tiene gracia, porque eso es lo que su madre sabía. ¿Han visto eso? No está mal. Ha tenido suerte. El KVA mejora día a día. ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos del agua? Irons se ocupó de él. Por mí, perfecto. ¿Qué pasa? Es un tío increíble. Usted también, hijo. Usted también. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? Un trago no estaría mal. Hagamos algo mejor. Acérquense, caballeros. Hay un viejo dicho militar. Trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos, y te seguirán al valle más profundo. Perdí a mi hijo, y aprendí la importancia de vivir el momento. De decir lo que hay que decir mientras es posible. Han hecho un gran trabajo ahí fuera. En Lagos hay grandes oportunidades para Atlas. Y por ello, estoy agradecido. Por ustedes, caballeros. La celebración estuvo bien. Gideon tenía razón. Tuvimos suerte. Y el KVA estaba mejorando. Y cada vez pensaba más a lo grande. Ciudadanos del mundo, os habéis escondido tras la tecnología. La tecnología es un cáncer. Estoy aquí para liberaros de este cáncer. El mundo debe volver a su estado natural. Soy Ares. Soy vuestro salvador. Ares 2, solicito descripción visual del objetivo. Me recibe. ¿Lo ven todos? Muy bien. Tenemos datos que indican que el KVA quiere provocar una fusión del núcleo del reactor. Entraremos por el patio sur e iremos al norte. Esto terminará en la sala de control. En posición. Desactivando sigilo. Dos, tres. Entiendo que seguimos operando bajo reglas de enfrentamiento restringidas. Cambio. Negativo, dos, cuatro. Tenemos libertad para atacar a cualquier opresivo. Esto va a estar bien. Como lo de Corea, pero con más radiación. Dos, cuatro. Lanzamiento de Sama nuestras doce. Cambio. Contacto, contacto. Desplegando contramedidas. ¡Mamámosle! ¡No hay dos, tres! ¡No ha saltado! ¡Eso es! Dos, cuatro abatido. ¡Dos, cuatro abatido! Dos, cinco. Separe seis. Proporcione apoyo a Alfa. Cambio. Recibido, dos, tres. Enemigos en la zona de aterrizaje. ¡Respido! ¡Bravo! ¡Despeje las azoteas! ¡Mitzel! ¡Dispare a la azotea! ¡Venico aquí! ¡Venico aquí! ¡Bienvenidos a la juerga, Bravo! ¡Reúnense conmigo! ¡Parece que Alpha ya está en acción! ¡Avanzarán con ellos hasta el edificio! ¡Pose el salto con impulso! ¡Richel! ¡Dituése detrás de esos DCM y contraataque! ¡Cúbrense detrás de esos drones! ¡Gideon! ¡La torreta aún funciona! ¡Pues que alguien se ponga con ella! ¡No! 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 ¡Más de 20 soldados de infantería por el noroeste! ¡Sigan avanzando! ¡La torreta está dañada! ¡Salga de ahí! ¡Profe! ¡El puto KVA acaba de plantar un Titán en mitad del patio! ¡Recibido, Bravo! ¡Contacto visual con una lanzadera junto a su posición! ¡Michel! ¡Coja esa lanzadera y acabe con el Titán! ¡El cabrón tiene un trofe! ¡Dele de nuevo! ¡Vemos una caja de munición! ¡Toma más munición para esa lanzadera, Mitchell! ¡Cárguese el Titán con la lanzadera, Mitchell! ¡Están inutilizado! ¡Buen trabajo! ¡Necesito un médico aquí! ¡Atención, equipo Bravo! ¡Los técnicos del KVA han anulado el protocolo de seguridad y están intentando provocar un riesgo crítico! ¡No hay tiempo! ¡Recibido, Profe! ¡Vamos hacia allí! ¡Tenemos que llegar al edificio de control! ¡Deprisa! Mucho cuidado. Atentos a los civiles. El acceso más rápido al piso de abajo es por el hueco del ascensor. Recibido. Vamos a abrir las puertas. Uno en uno. Vamos. Despejado. Por aquí. Bravo, la temperatura del núcleo está subiendo. Son malas noticias, ¿no? Los indicadores están bajos pero resisten. Todavía podemos lograrlo. Esto es una puta masacre. No se detengan. Intersección. Por la derecha. Hay un atajo. Pero no les va a gustar. No se separen. Atención. Cerrando con puerta de contención. Retírense. Atención. Cerrando con puerta de contención. Cárter. Abra esta puerta. Entendido. ¡Contacto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bravo. Atraviesen la zona del revés por tomar el ámbito posible. ¡Los enemigos en el balcón! ¡Insparen! ¡Vamos! ¡Pourla! ¡No tengo enemigos! 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 ¡No hay 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 enemigos! Ahí está, la sala de control. ¡Ahí está! ¡Carter! ¿Está bien? Estoy bien. ¿Qué coño ha pasado? Había una bomba en la puerta. Esta consola aún funciona. Úsela para hacer un diagnóstico. Utilice esa consola. Profe, ¿ve esto? Recibido. Vemos lo mismo que ustedes. Vale. La temperatura se mantiene. Hay que inundar las piscinas. Los niveles caen. Cortaron las líneas de escape de vapor. ¿Jefe? Hazte un segundo en estable. Hay que desviarlo. La temperatura es física. A volte. ¡Guideon! Yo me ocupo. Abandone la zona de inmediato. ¡Ah, mierda! Recibido. ¡Bravo! Estamos al borde de la fusión. ¡Larguémonos! Atención. Reactor crítico. Evacúen el lugar de... erticiendo. ¡Ergideon! ¡Ergideon! ¡Los peligros se largan! ¡Espericiendo! ¡AAAA! ¡Espericiendo! ¡Están disparando! ¡Compre abatido! Profe, helicópteros de extracción del KVA junto a las Torres Norte. Afirmativo, Bravo 1. Nos detenemos en el radar. 5, 2, 3. Necesitamos evacuación inmediata. Una víctima, Bravo 1. Llegamos en vega. Bravo, lecturas de emergencia auténticas. Saque a sus hombres de ahí. ¡Ya lo han oído! ¡No se detengan! ¡Granada! ¡Joder! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Explosiones de presión! ¡Esto va a reventar! ¡Qué alegría verlos, 2, 3! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí llega la extracción! ¡Elimínenlo! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Se está cayendo! ¡Se están cayendo! Ahí está. Bájenos. ¡Está muerto! Profet, Atlas está evacuando. La zona está comprometida. ¿Dónde está el puro apoyario? ¡Mitchell, vamos! ¡Suba a bordo ahora! ¡Suba a bordo!